Allá en tierras altas, bueno nada más en tierras altas también por todos los muelles. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, vamos a terminar nuestra tarde de emoción y de alegría y de romántica. Chiriquí viviendo de atrás luego de perder dos partidos, se quedó una campeón del béisbol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tenían los hermanos la idea de hacer una radio en Panamá. Era un sueño. Un sueño prácticamente imposible. Primero por los costos. Cuando se hablaba de los costos en aquella época eran cantidades que por lo menos 40 mil, 80 mil, 140 mil dólares. Un transmisor era pensar en mucho dinero. Pero gracias a Dios, Pero gracias a Dios, a la fe, a la confianza y a los proyectos y a la fe de los hermanos se logró, se logró desarrollar ese que es ahora un ministerio radiofónico y también ahora visión global media. Varias personas, el pastor Milton Castillo, su esposa, me decían que tuvieron un programa de niños porque empezamos a abrir la emisora a las 5 de la mañana cuando se encontraba en el Rocío para poner el himno nacional. Y de allí entonces tenían una doble casetera, tenían un micrófono pequeño, una consola pequeña. Y en esos equipos había que estar. Mientras uno hablaba, estaban cambiando la casetera y poniendo los CD. El pastor Milton Castillo nos pidió que fuéramos a Costa Rica porque no teníamos música. La música que había eran cassettes que había prestado el hermano Eliacer Utate. Algunos pastores prestaron CDs y entre todos entonces se ponía esa música, principalmente los heraldos del rey. Se ponían los cassettes y allí había que virarlos para poder que entonces pudiera escuchar el otro lado. Y entonces el pastor Milton Castillo nos mandó a Costa Rica con una torre de CD a buscar música. Y allá estuvimos grabando y también minidisc que había en aquella época. Y empezamos a grabar, a grabar, a grabar. Y allá Luis Gerardo Mora, él nos dijo, él tiene un programa de la radio de muchos años allá en Costa Rica. Y nos dijo, tú puedes hacerlo en Panamá porque tú eres pastor. Y sería bonita la idea de un pastor para los niños. Pero inicialmente todavía no me atrevía. Tenía muchas ideas, pero no me atrevía hasta que entonces nace David. Y cuando nace David entonces fue como una explosión de ideas y empezamos a poner la música. José Manuel inclusive puso la música de, es hora de dormir creo que era. Y aparecía, le pusimos allí una grabación de un bebé llorando, que no era David, pero muchos pensaron que era David. Y de allí fue algo como que empezó a crecer de manera natural y espontánea. Un día empezamos a contar lo que unos hermanos de la meseta justamente nos invitaron. Estamos ahora en el distrito de Gómez, nos invitaron para que fuéramos allá. Y contamos en la radio lo que habíamos vivido con la hermana Esperanza en Tixel en aquel momento. Y la gente se entusiasmó y empezaron a invitarnos. Prácticamente recorrimos todas las iglesias de la asociación, desde Puerto Armuelles hasta Bocas del Toro. Fuimos en varias oportunidades con el programa Ovejitas. Y la gente era la que hacía el programa, no éramos nosotros en realidad. Leini, cuando llamó, había mucha espontaneidad y Leini llamó y uno aprovechaba esas llamadas. Ella, ya desayunaste. Y ella decía, sí, ya desayunaste. ¿Y qué desayunaste? Y dice, que había desayunado leche. Y bueno, dime, ¿cómo se hace la leche? Y entonces ella empezó a dar la receta de la leche que la revolvía. Y luego se volvió un compromiso, decir una receta. Y la hermana Hidalmi también decía en un momento dado. Y tenía una lista grande de personas a quienes saludar. Y entonces yo le decía, bueno, la tropa. O cuando alguien tenía cumpleaños, decíamos, bueno, hay que llamar al cuartel de bomberos para que apaguen las velas. Y así muchas cosas empezaron a pasar. Y empezamos, bueno, fue en realidad Dios y fueron los hermanos de cada una de las iglesias los que hicieron el programa. Con sus invitaciones, con sus... Ellos mismos dramatizaban. Prácticamente cuando nos íbamos a la iglesia, nosotros no hacíamos nada. Nos sentábamos y veíamos a ellos hacer el programa. Y nosotros lo que hacíamos era que tomábamos las ideas, las llevábamos a la radio y lo compartíamos con los demás y más personas se entusiasmaban. Fue una época muy bonita en realidad. Es interesante. Porque recuerdo con el pastor Milton Castillo que se apagaba el transmisor en Cuesta de Piedra y teníamos que salir a las 2, 3, 4 de la mañana. Lara, levántate que vamos para Cuesta de Piedra. Y entonces llegábamos allá a poner el transmisor que cada rato se dañaba. Y había muchas situaciones, la luz y muchas situaciones que experimentamos. Y jamás, jamás pensaba. Inclusive el pastor Milton Castillo una vez me dijo, Lara, algún día esta emisora se va a escuchar mejor que las demás emisoras en FM en Chiriquí. Y va a ser la emisora más escuchada. En realidad nunca lo creí. Pero por fe, pues sí, sí ocurrió. Y ahora verlo crecer cuando había solo un micrófono, cuando había solamente una pequeña consola, una pequeña consola que tenían como 4 canales nada más. y algunos me dicen, inclusive en algunos lugares, dice, Pastor, cuando allí en San Mateo colocaron la antena en un palo de mango, los mangos más sabrosos que he probado en mi vida, dice, allí estaba la antena en un palo y allá se escuchaba bien hasta el río Sereno. O sea, que habían unas situaciones que Dios hizo milagros, Dios dirigió y definitivamente ver ahora cómo ha crecido, no solamente en profesionalismo, en infraestructura, en el apoyo de los hermanos que siguen creyendo y apoyando el Ministerio Radiofónico, los equipos que hay ahora y el alcance que tiene, por lo menos ahora que saber que no solamente se escucha por la radio y que se puede hacer desde casa, vía Zoom, que se escucha por Facebook, por YouTube y que puede llegar, nos están escuchando en Sudamérica o en todos lados del mundo con lo que llega la emisora, pues definitivamente es sorprendente. Nosotros nos alegramos cuando escuchábamos que la radio se escuchaba la zona sur de Costa Rica, decíamos, wow, la zona sur de Costa Rica. Y era emocionante. Y cuando escuchábamos que con el correr de los años se sigue escuchando la emisora, pero ahora a través de internet y llega todo el mundo, pues, es Dios el que está dirigiendo y es Dios el que está permitiendo el avance de la obra y su crecimiento. Se buscaron muchos métodos con la intención de sostener este ministerio. E inclusive algunos pensaron que esto era un negocio, pero esto no es un negocio. Este es un ministerio. Y todos los que desde el inicio empezamos a trabajar en radio, lo hicimos porque amábamos el ministerio, amábamos a los hermanos, amamos a los hermanos y esa filosofía ha continuado. Y ese amor es lo que usted ve impregnado en cada aspecto de la radio y ahora de visión global media. Y definitivamente los hermanos que empezaron en aquella época, apoyando con diferentes ofrendas y diferentes planes, los Gedeones y todo lo que surgió, lo hacían porque amaban la radio y porque esperaban que la radio pudiera llegar a más personas en nuestra provincia y ahora sorprendentemente al mundo entero. Que eso es también uno de los detalles. Todo empezó con TNT, que originalmente el dueño anterior le tenía todo en típico. Esa era la idea de Super TNT, todo en típico, pero cambió a Super TNT, cambió a Visión Global Radio y definitivamente pues estamos muy contentos, estamos felices y animando a los hermanos para que sigan apoyando este ministerio. Cada centavo, cada real, cada oración, cada apoyo, cada llamada, cada colaboración, escuchar y mantener la emisora en nuestros hogares es vital. Los cultos online han sido vital, la emisora, la radio seguía adelante. Y yo eso tengo que reconocer que Dios dirige a su iglesia, Dios dirige este ministerio y Dios desea venir muy pronto, pero nosotros tenemos que cumplir una tarea y esa es la tarea que está cumpliendo la radio y Visión Global Media. Nunca pensamos hacer historia, nunca, nunca pensamos hacer historia. Nunca pensamos que estábamos quedando en la historia, más bien nosotros estábamos enfrentando situaciones. Nosotros no estábamos pensando que estábamos haciendo algo, nosotros estábamos cumpliendo una tarea en ese momento y al cumplir esa tarea no nos dimos cuenta que estábamos haciendo historia. Y eso fue lo interesante, yo lo disfruto y uno se emociona, uno se emociona porque jamás, jamás pensamos que iba a ser lo que ahora es la radio y lo que ahora es la asociación inclusive. Todo ha cambiado de manera radical y extraordinaria. Mi hobby siempre ha sido las comunicaciones. Nunca aspiré a ser director de la radio, nunca aspiré a tener un programa como fue Ovejitas, pero fue un amor y es un amor todavía. Tengo el placer de cooperar con mi granito de arena, con relación a la radio que escuchamos en nuestra asociación occidental panameña. Los pininos de este gran evento, de esta iniciación de la radio fue en los años 1996 al 2000, en el liderazgo o en la administración del pastor Milton Castillo. Él soñó y se hizo realidad. Era tanta la alegría, no había personal, no había equipo como lo que tenemos hoy día. Así que el pastor Milton Castillo reunió al personal en ese entonces de la misión occidental panameña del 27º día, ubicada en la urbanización El Rocío. Allí estaban las oficinas. Y nos dijo pues que teníamos que colaborar y nos puso a nosotras las secretarias, que en ese tiempo estábamos laborando allí, mi persona, la señora Nora Quintero, la hermana Oledigna Franco, fuimos las primeras locutoras. Era un radiocassette y todo lo que se transmitiera por los cassettes en ese entonces, que era lo último que existía para transmitir. Nosotros teníamos que compartir pensamientos, orar y darle vuelta al cassette para darle play, para que las personas que escucharan la radio en ese momento, los más cercanos en ese lugar. El inicio de esta transmisión se hizo en una de las oficinas del edificio en ese entonces de la misión. Empezamos desde las 10 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Ahí era nuestra responsabilidad. Nos turnábamos cada hora hasta que llegaba el hermano José Pití. Él seguía pues con esa labor hasta las 7 de la noche. Hasta que ese adquirió el local hoy día en Doleguita. Y ya pues nosotros allí llevamos nuestra responsabilidad. Un desafío y un reto. No fue fácil, pero con la ayuda de Dios lo hicimos. Así como veíamos otras emisoras o escuchábamos otras emisoras, pues, y sabemos que el mensaje se va a terminar de aplicar a través de la radio, de los otros medios de comunicación. Así que fue una alegría, verdad, al haber iniciado allí y haber participado en las radio maratón, que la primera se hizo en la iglesia de Santa Fe, que fue un fin de semana completo. Este, chocó con la teletón de ese fin de semana. Y como que se veía que no se iba a alcanzar la meta. Había nervios por todos lados y teníamos que venir a casa, ir allá, estar pendientes. Orábamos hasta que eso fue perfeccionando, verdad. Participé en la mayoría de la radio maratón acompañando, orando. Claro que sí me siento bien hoy día de ver el gran auge que tiene nuestra emisora aquí en nuestra provincia. Bueno, seguir siendo patrocinadores, porque en el tiempo que estamos viviendo ahorita se nos dificulta dar el mensaje de forma verbal. Así que para seguir o terminar de predicar el evangelio, este es el medio. Así que para que esto funcione o siga funcionando, esa es la forma correcta de nuestra iglesia mantener la función de la emisora. Bueno, primeramente, gracias a Dios, verdad, a la visión del pastor Milton Castillo en ese entonces. Y todo lo que estábamos allí, y lo que estamos, también para aquellas personas oyentes que están escuchando el mensaje de salvación. Nada más les digo, Cristo viene a buscarnos y debemos estar preparados. En el tiempo que estamos viviendo, se está cumpliendo lo que está escrito en la Biblia. Y no hay tiempo que perder. Entonces, con nuestro testimonio, con nuestro aporte de arena, podemos alcanzar a otras personas más para el reino de los cielos. Fue una experiencia muy interesante. Era la primera vez que yo tenía la oportunidad de estar en un lugar para transmitir, aunque sea una hora, y que sabía que eso iba a salir al público. La radio, anteriormente, había un programa que era la voz de la esperanza y se transmitía en Puerto Armuelles. A raíz de eso, la administración, en ese tiempo del pastor Milton Castillo, gestionó conseguir una frecuencia para tenerla ya propia. No fue fácil. Al principio, hubo muchos contratiempos. Sin embargo, Dios estaba dirigiendo las cosas y llegó la persona indicada. Recuerdo bien, aunque han pasado los años, no habíamos mucha secretaria y era el personal que permanecía en planta todo el día. Y se había hecho un horario. El horario era desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es interesante que cada secretaria tenía una hora. A mí me tocaba a las 10 y también me tocaba a las 3 de la tarde. Pero como no éramos solamente para el trabajo de la radio, sino que teníamos que hacer otras cosas más, muchas veces, en mi caso, estaba atendiendo a alguna persona y tenía que dejar a la persona sentadita y decirle, espérenme un momentito que ya regreso. Nosotros, la misión en ese tiempo era de doble planta, lo que hoy es la Iglesia del Rocío. Y la radio estaba en un lugarcito abajo, cerca del salón de conferencia, en una esquinita. Ahí estaba la consola y estaba el micrófono. Y había que bajar todas esas gradas y correr hasta llegar al lugarcito. En muchas ocasiones hubo traspiés y, bueno, casi nos caemos. Pero gracias a Dios, no pasó nada que lamentar. Compañera que estaba abajo, por favor, ayúdame y da tú la hora y yo te cubro en la hora que te toca. Así pasamos un buen tiempo. Yo creo que, en mi caso, digo que fue una experiencia emocionante y estresante al mismo tiempo, porque nosotros sabíamos que esa responsabilidad era muy importante. Se decía la hora y se ponía la música. Y así estuvimos. Y creo que, a raíz de eso, la comunidad chiricana se fue interesando en la música que se presentaba a través de esa frecuencia. La emisora no se llamaba Visión Global Radio, se llamaba Super TNT 90.1. O sea, después fue que se puso a Visión Global Radio. Hemos visto a través de los años cómo ha ido creciendo. Y yo me alegro mucho de ser parte de ese inicio y hasta hoy soy parte. Mi familia lo atesoró como algo bien importante para ayudar a la predicación del Evangelio. Y nos sentimos felices por el logro alcanzado, por todo lo que la emisora ha alcanzado hasta hoy. En aquel tiempo atrás, aunque no pareciera, pero se hizo efecto y grande. Cartas llegaban, correspondencia salía, gente pidiendo sus oraciones, nuestras oraciones. Y de verdad que orar por alguien que no conocíamos llenaba el corazón de regocijo. De saber que otras personas tenían interés en conocer de Jesús. Y de eso muchos fueron bautizados. Creo que la radio hoy cumple una tarea maravillosa y sobre todo muy especial en este tiempo en que vivimos. A través de la comunicación, el mensaje ha sido predicado y seguirá predicándose hasta que Jesús vuelva. A mis hermanos de iglesia, a mis amigos, a todo aquel que escucha la radio, no dejen de cooperar con ella. Este es el medio que Dios ha utilizado para que en este tiempo, el tiempo en que estamos viviendo del fin, el Evangelio pueda alcanzar a muchos. Y es mi deseo que la administración de la radio siga trabajando fuertemente para que este mensaje llegue a toda tribu, lengua y nación. Y al final de la jornada que el Señor nos ha dejado para hacer, nosotros seamos llamados, ven buen servo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bendiciones para todos. Entre los años 2002 y 2004, cuando se llamaba Super TNT, tuve la oportunidad de trabajar un trabajo voluntario y tuve la oportunidad de trabajar en diferentes programas. Recuerdo una vez yendo todos los días a las 5 de la mañana, era un gozo para mí abrir la estación, saludar a las personas y comunicarme con ellos desde temprano y saber que tenía audiencia a esa hora. Allá por el año de 1997, estaba en sus primeros peninos la Radio Adventista de Panamá. Y una gran amiga y compañera, hermana de la iglesia, Janis Montemayor, hoy Janis Herrera, nos invitó para que colaboráramos en la radio. Hicimos muchas cosas en el 97, en el 98, en el 99 y estuvimos colaborando en diversas cosas, diferentes programas. También estuve con Yeser, con Yadira, con Eladia y con muchos otros jóvenes que también se nos unían, no solo llegando a cabina, sino también escuchando la radio en la programación. Y qué bonito era recibir las llamadas y tener todos estos mensajes. Una vez terminada la universidad, estuvimos estudiando en la capital, regresamos a la famosa provincia de Chiricán y una noche mi padre me dice que si quería conocer las instalaciones de Super TNT. Recuerdo también que tenía lecciones juveniles, era uno de los programas que más me gustaba grabar. Y recuerdo que en aquel tiempo usábamos algo que se llama Minidisc. Era un aparatito que uno con la mano análogamente iba editando, que no era tan sofisticado como las computadoras que tenemos hoy día. Yo le dije, claro que sí, con mucho gusto, ya que había tenido algo de experiencia en la radio adventista de Panamá. Llegando a esa estación habían dos personajes, el pastor Eliezer Lara y el profesor Víctor Vargas. Recuerdo muy bien porque llegando ofrecimos nuestros servicios y ellos nos cuentan que habían acabado de orar, pidiendo al Señor que les iluminara para que muy pronto pudieran tener un programa de jóvenes. A mí me sorprendió muchísimo porque me pareció que era una oración contestada. También recuerdo que pasaba por la radio improvisada, mientras la radio se estaba renovando. Y en la radio improvisada pasaba grabando las lecciones juveniles y sobre todo un programa que me encantó, que se llamaban 95 Tesis acerca de la Justificación por la Fe. Recuerdo muy vívidamente en las radios maratones, cuando íbamos con todo, con gozo, con ánimo y en la programación del sábado nos daban un espacio para que compartiésemos todo lo que hacía Juventud Séptimo Milenio y todo lo que estaba haciendo la radio. Así que durante toda esta semana llegué a la casa, estuvimos orando muchísimo y le pidimos a Dios que nos diera sabiduría para buscar un nombre de programa, ya que en la capital habíamos tenido un programa que se llamaba Juventud Siglo XXI. Con muchos jóvenes que nos ayudaban, estaba también nuestra hermana Yanis colaborando con nosotros. Entonces, una mañana, orando al Señor en el patio de la casa, recuerdo muy bien, vino a mi mente Juventud Séptimo Milenio. Entré corriendo la casa, le platicé a mi madre, ¿qué te parece este nombre de programa? Le pareció muy bien, lo compartí con mi hermano, lo compartimos con otros. Y gracias a Dios, ese fue el inicio de un gran programa Juventud Séptimo Milenio. Visitamos muchísimas iglesias, hicimos cosas interesantes, sacamos el J7M News. Lo recuerdo muy bien, hermosa experiencia, la pasamos muy bien. Una anécdota rápida que cuento, una señora llegó a la radio y estaba conociendo las instalaciones y le estaban presentando la radio. Y cuando llegó a donde yo estaba, que era en cabina de aire, le dijeron, este es el locutor Josías Ordóñez. Se me quedó viendo y siempre he sido de contextura delgada. Y me dijo, no puede ser posible, pensé que era un hombre alto, como de unos 45 años. Barbudo y bien fornido. Fueron maravillosos los momentos pasados en Super TNT, ahora Visión Global Radio. En Visión Global Radio participamos en muchos programas junto con el Pastor Lara, la hermana Margarita, el hermano José Manuel Pití, lo recordamos con mucho cariño también. Participamos con otros pastores, colaboradores y muchos jóvenes. Luego de esos años que estuvimos en Super TNT, regresamos a la capital. Llevamos Juventud Séptimo Milenio en la capital. En la capital otros jóvenes nos colaboraron. Luego de esa hermosa experiencia que tuvimos en la capital, con Juventud Séptimo Milenio también, tuvimos la oportunidad de servir como misioneros en los Estados Unidos. Hasta hoy estamos en el área de Texas. Hemos sembrado varios ministerios en diferentes lugares. Hoy en día estamos involucrados en diversos ministerios para continuar el avance de la obra de Dios. Yo considero que cada uno de nosotros debería ser un patrocinador. Me siento muy orgulloso de lo que ha hecho Super TNT antes, a lo que ha hecho ahora Visión Global y también ahora que está en Visión Global Media. Ha sido una bendición para todos. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos historias importantes. Y yo quiero decirles a todos nuestros amigos que nos están viendo, apoya el Ministerio Visión Global Radio. Es una bendición para nosotros poder contribuir para que otros puedan ser salvos por el Evangelio de Salvación. El 9 de agosto del año 2000 inició oficialmente. Nosotros iniciamos labores allí el 14 de agosto de ese mismo año. En lo que es hoy el Templo del Rocío. Allí quedaban ubicadas las oficinas de la entonces Misión Occidental Panameña. Iniciábamos allí, me recuerdo muy bien, con una grabadora para poner CD. No teníamos tanto equipo. Teníamos un mixer. No era una consola, era un mixer de ocho canales. Lo que teníamos es de esos particulares que se usan. Y la grabadora para poner CD. Allí había una persona encargada de poner los CD. Pero cuando llegamos nosotros, conjuntamente con el Pastor Milton Castillo, nos dijo que diéramos la hora. Y allí nos quedamos entonces laburando durante dieciocho años, prácticamente dieciocho años y medios. Dieciocho años y días. Es una experiencia muy encantadora. Estuvimos allí compartiendo temas, sermones, cantos. Recuerdo que lo que estaba en ese momento era el CD y el minidisc. No lo utilizaban las casas, el minidisc. Bueno, por lo menos allí no tuvimos que usar tornamesa. Ya eso prácticamente estaba pasando. Una experiencia, estuvimos allí en la oficina de la misión prácticamente unos dos meses. Y recuerdo que donde están ubicados hoy los estudios de Visión Global Radio y de Visión Global Media, allí nosotros llegamos y el Pastor Lara, Eslíezer Lara, vivía allí en esa casa. Y tuvimos entonces conjuntamente que improvisar allí los estudios. Recuerdo también que grabábamos música en lo que era el VHS, Betamad, para poder dejar la programación hecha. Pues de allí, cuando se fue a construir el nuevo edificio que existe hoy, pasamos a un lugar muy reducido, estuvimos prácticamente, nos dijeron que íbamos a estar tres meses allí, pero estuvimos casi un año allí, en un lugar bastante reducido, con toda la programación de Visión Global Radio, de Super TNT en aquel entonces. Pasaron algunos directores, el Pastor Eslíezer Lara, que fue uno de los directores, el hermano ya hoy fallecido también, Víctor Vargas, y luego llegó el hermano Víctor Caballero como director, y ahí estuvimos laborando. Y hermanos, la mayoría de los que me conocieron donde íbamos a la iglesia a predicar, inmediatamente a usted trabaja en la radio, si le digo yo a usted trabaja en la radio. Teníamos varios programas allí, varios programas hechos personalmente. Recuerdo que en un tiempo entrábamos a las 5 de la mañana. Me preguntarán cómo hacíamos nosotros para estar a las 5 de la mañana en la radio, entonces me pregunté, por aquí había un vecino que me di cuenta que a las 4 de la mañana iba para el mercado, y hablé con él, y siempre ahí pasaba frente a la casa y me llevaba hasta allí. Primeramente estuvimos hasta las 10 de la noche, a las 10 de la noche salíamos allí, y la radio trabajaba con, éramos dos locutores solamente, dos locutores que habíamos allí, Esperanza que todavía está allí, y un servidor, y ahí trabajábamos hasta las 10 de la noche. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. La tecnología tan avanzada nos tocó también parte de esa tecnología. Tuvimos que salir por razones, pues, ya un poco obligados, personales, razones personales, pero nuestro anhelo era terminar prácticamente allí en Visión Global Radio. Han pasado ya 20 años, son 20 años que ya cumplió la radio. Quiero exhortarles a que sigan apoyando el Ministerio de Comunicación, no solamente de Visión Global Radio, no solamente de Visión Global Media, sino el Ministerio de Comunicación a nivel de todo el país, porque yo recuerdo que solamente en el tiempo cuando salíamos, solamente en radios digitales, radios digitales, de los radios de automóviles, yo recuerdo una experiencia de una hermana que me dijo, hermano, usted sabe, yo tuve que subirme a un cerro. Nosotros teníamos un programa de preguntas y respuestas bíblicas. Lo teníamos los viernes a las 7 de la noche, iniciando el sábado, y una hermana me dice, yo me iba para ese cerro, para sintonizar el programa, para participar en el programa de preguntas y respuestas bíblicas. Quiero exhortarlos nuevamente a que sigan apoyando el Ministerio de Comunicación, a que sigan dando sus patrocinios, como lo han hecho anteriormente, quizás la situación que estamos viviendo, pero Dios suple las necesidades. Y yo sé que Visión Global Radio y Visión Global Media van a continuar hasta que, bueno, hasta que Dios diga, hasta aquí. Y es imperante en estos momentos, se necesita que nosotros apoyemos este Ministerio de Comunicación y apoyemos también a los nuevos que están allí y sigan apoyando el Ministerio de Comunicación. Somos parte de la historia de lo que fue Super TNT y ahora Visión Global Radio. Dios les bendiga. Quisiera dar gracias a Dios por la oportunidad que me dio de trabajar como director de la radio desde el año 2011. Yo recibí el llamado de Dios a trabajar en este campo nuevamente después de haber estado en Estados Unidos y Norteamérica y me incorporo a la familia de Visión Global Radio y de la Asociación Occidental Panameña el primero de enero del año 2011. Así que trabajé desde ese año como director de Visión Global Radio, como director de comunicación de la Asociación Occidental Panameña y en diciembre del año 2011 inicié como secretario de la Asociación Occidental Panameña. Cuando llegamos a Visión Global Radio, pues, inicié una transición siendo que el licenciado Víctor Caballero era el director de Visión Global Radio. Entonces, nos sentamos con él, él me entregó una hoja de ruta. El hermano Víctor era una persona muy organizada. Se hizo una transición, me entregó todo el mecanismo como operaba Visión Global Radio y desde ese entonces empezamos a tener una relación con él. Nos tocó organizar el primer día de Victoria bajo mi responsabilidad con un equipo tremendo, con los funcionarios y los colegas que trabajaban en la radio. Ese primer año fue año de grandes desafíos y de grandes victorias porque invitamos al abuelito Jim como el invitado especial del Día de Victoria y lo celebramos en el auditorio de la universidad, en el gimnasio. Llegaron miles de personas y fue una fiesta maravillosa. También ese año iniciamos una iniciativa muy bonita. El hermano Víctor Caballero desarrollaba el proyecto de Camino a la Victoria y siempre se hacía que los hermanos venían acá a la radio. Ese año innovamos que en vez de que los hermanos vinieran, la radio iba a los distritos. Y fue muy bueno, fue muy favorable porque había interacción. Teníamos el programa del sábado en la mañana, teníamos el programa de Camino a la Victoria en horas de la tarde, desafiábamos a los hermanos y así se hizo durante muchos años. De tal forma que Visión Global Radio fue creciendo, fue creciendo a tal grado que llegó a tener grandes desafíos como por ejemplo reestructurar su banda, reestructurar también su alcance. Con el transcurso de los años pudimos también hacer una inversión para Boquete. En Boquete la señal no llegaba bien y entonces la señal empezó a llegar con mayor fluidez a esas áreas. Siempre ha habido desafíos y creo que uno de los desafíos que fue muy bien aceptado por la hermandad y la Junta de la Asociación Occidental Panameña fue la compra de NC Radio. La radio fue creciendo, creciendo, ya tenía más cobertura, pero sobre todo destaco la obra de los patrocinadores. Nada fuese posible sin el apoyo tuyo y el apoyo de cada uno de nosotros como patrocinadores. Celebrábamos los días de aniversario de una manera muy particular. Abríamos las instalaciones de Visión Global Radio. Empezábamos a invitar a personas que no fueran de la iglesia. Si tú estás en la calle, andas en un vehículo y quieres ganarte este suéter, pasa por Visión Global Radio. Y recuerdo que en una mañana llegaron muchas personas y se llevaron varios premios. También como director de la radio tuve la oportunidad de ser invitado por pastores de iglesias evangélicas a tener algún encuentro con ellos y agradecían por la radio tan especial que teníamos nosotros, Visión Global Radio. Preguntaban, ¿cómo podemos ser patrocinadores? Recuerdo que un día, mientras estaba en la oficina de la radio, llegó un líder de la comunidad cristiana evangélica a nivel nacional y me explicó que venía buscando una emisora cristiana, Faro de David, pero no la encontró. Encontró Visión Global Radio y había un sermón que en ese momento se estaba presentando el pastor Alejandro Gullón. Ese señor quedó tan impresionado que llamó a la radio y entonces pasó esa misma mañana por allí. Tuvo una entrevista conmigo y fue muy interesante ver el testimonio que nos decía de todas las radios que he escuchado en el país. Esta radio es una radio especial y creo que es una de las mejores. Les felicito. ¿Cómo pudo hacer para ser patrocinador de esta radio? Fueron muchas las cosas que se hicieron, se hicieron algunos cambios. Llegamos a tener muchos programas en vivo, llegamos a tener más de 30 programas locales producidos por Visión Global Radio. También nos dimos la tarea de trabajar en favor de la comunidad. Celebrábamos las navidades en algunas comunidades, pedíamos regalos, traían las personas regalos a la radio e íbamos a diversas comunidades y regalábamos a los niños. Y la radio tuvo un impacto social muy importante, muy bueno. Son muchas de las cosas por las cuales yo pudiera agradecer a Dios por darme el privilegio de trabajar en esta estación. La iglesia nos ha encomendado una responsabilidad y sigo apoyando Visión Global Radio. Son muchas cosas lindas las que hay que compartir. La iglesia ha sido maravillosa, la iglesia ha creído en este proyecto de las comunicaciones. Y yo quisiera dar gracias a Dios porque estuve en varios simposios de radio, estuve en Nuevo Tiempo. En algún momento Dios sembró la idea en mi corazón de hacer un estudio de grabación, no de radio, sino de televisión. Así que hablamos con el pastor Braulio, yo era el secretario, yo era el director de la radio. Y le presentamos el proyecto para hacer los estudios de televisión. Y se hizo el trabajo. Y actualmente Visión Global Radio también trabaja con Visión Global Media. Gracias al apoyo tuyo, querido patrocinador, y gracias a la labor que nosotros con los pastores, con los hermanos, hemos podido realizar. Todo esto, amigos, es para la honra y gloria de Dios. Él es el centro de nuestra adoración, Él es el centro de nuestras vidas, y hay mucho que hacer. Cada año ha sido mejor en los días de victoria. Cada año hemos visto cómo ha incrementado los patrocinios. Y esperamos que podamos seguir apoyando este ministerio radiofónico aquí, y sobre todo las comunicaciones. Se requiere inversiones, se requiere intencionalidad en lo que hacemos. Y yo creo que tú eres parte de esta gran realidad y de este gran sueño. Solo en el cielo, nosotros nos daremos cuenta de las personas que han sido ganadas y tocadas por el ministerio radiofónico y de las comunicaciones. Y siempre que tú apoyes esto, estás colaborando para que alguien conozca de la verdad y de la salvación. Y habrán muchas personas en el reino de los cielos, gracias a ese patrocinio tuyo y gracias al patrocinio mío. Alabo a Dios y lo glorifico. Y sé que Dios tiene grandes cosas para las comunicaciones, y a través de este vehículo llevaremos el mensaje de la salvación a muchas personas. Mi nombre es Rigoberto Troch. Sirvo a esta iglesia desde hace 20 años, cuando justamente nació esta radio. Es interesante reflexionar los 20 años, porque fue mi primera experiencia también, cuando empiezo a trabajar, comprendo la magnitud de lo que estaban haciendo a través de la radio. En esa época, muchos líderes laicos, administradores también de la iglesia, pusieron todo un esfuerzo para que Visión Global Radio se convirtiera en una realidad. Obviamente no se llamaba Visión Global, recuerdo que se llamaba Super TNT, y fueron grandes logros que se fueron superando cada momento, y la verdad es que me impacta ver cómo la radio ha ido creciendo gracias a los patrocinadores. Una de las cosas que me acuerdo, trabajando hace algunos años, había el desafío de poder llegar a conquistar Bocas del Toro a través de la radio, y en ese momento trabajaba en Bocas del Toro y escuchaba yo la idea de poder tener una emisora, y en mi mente decía, no creo que eso se logre. Sin embargo, Dios es el que tiene el control de todas estas cosas, y la verdad es que yo quedo impactado de ver cómo se han ido abriendo las diferentes puertas, y cómo se ha ido desarrollando esta radio, y para mí es un privilegio poder servir a la iglesia en esta área. Realmente, cuando fui comunicado, si deseaba participar en cursos de locución, en tener una licencia, tener una idoneidad para poder participar en la radio, al inicio no tenía mucho interés, sin embargo, creo que es importante estar capacitado siempre, y cualquier cosa que se pueda hacer para servir mejor a la iglesia, creo que lo vamos a aprovechar, y eso fue lo que hicimos, aprovechamos esa oportunidad de poder tener una idoneidad para servir mejor a la iglesia. y ya han sido varios años trabajando de manera indirecta para la radio, y bueno, ahora que estamos en Visión Global Radio, en la parte de la dirección, quiero mencionar el privilegio que tengo de servir, como dije, a la iglesia en esta parte. También quiero agradecer por todas las personas que de alguna u otra forma nos ayudan y colaboran para que Visión Global Radio se mantenga en el sitio que se merece. La verdad es que cuando me comunicaron el puesto de la radio, yo lo único que dije, bueno, Dios nos llama, por algo será que estamos ahí en, por algo será que Dios nos da la oportunidad, y la verdad es que ver todas las comunicaciones, cómo han crecido en Visión Global Radio, en la parte de media, en las redes, para mí es satisfactorio, es grato, me siento muy bien, pero lo que más me hace sentir bien es el equipo de personas que Visión Global Radio tiene para llevar buenas nuevas a otros que no conocen. Todas las personas que nos escuchan a través de este programa, a través de Visión Global Radio, quiero agradecer en primer lugar a los cientos y miles de patrocinadores que existen en el occidente de la República de Panamá, quiero agradecer a todas las personas por ser un patrocinador y motivo para que usted ahí donde usted está recuerde, tenemos un compromiso con Visión Global Radio. Nuestro compromiso es poder colaborar como un patrocinio o con muchos patrocinios para que usted pueda colaborar con este programa que nació hace muchos años que es el de patrocinadores. Usted haga todo el esfuerzo, haga todo lo necesario, acérquese a su pastor o a una iglesia para que usted pueda ahí dar su donativo, su patrocinio a nombre de Visión Global Radio. Muchas gracias, saludos, bendiciones. ¡Gracias! 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 Esta directiva se formó el 4 de agosto del año 2000. El voto del 8 de agosto fue el siguiente. Votado que la sede del proyecto radio emisora sea la oficina de la misión panameña hasta que se obtenga la frecuencia oficial y permanente. Cosa que ya estaba sucediendo antes de ese año. Ya la misión era sede del proyecto porque de ahí recibíamos una señal que venía de Buenavista y de Cuesta de Piedra y que la emisora seguía sonando, aunque no era una emisora certificada. Gracias a Dios la semilla germinó y ahora se tiene este frondoso árbol llamado Visión Global 90.1 FM. ¡Gloria sea al Señor! Dios bendice con muchas ofrendas que usted dan de amor a la causa del Señor. Usted es parte de esta historia tan linda de la Visión Global 90.1 FM. Así que Dios les bendiga. Sigue en adelante hasta que a Cristo venga en gloria y la trompeta suene y su iglesia remanente salga victorioso hacia la Canaán celestial. Maranata, Cristo viene. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!